¿Estás pensando hacer realidad ese diseño e imprimirlo en una camiseta? O tal vez comenzar una marca de camisetas. El proceso para hacer serigrafía es un tanto más complejo. Primero, utilizaremos marcos o bastidores con una malla porosa tensada. Posteriormente, se hace un fotograbado con químicos para bloquear partes de la malla y dejar el área del diseño abierta para permitir el paso de tinta. Una vez grabados los marcos, se colocan en una prensa o pulpo de impresión y con la ayuda de un rasero se transfiere la tinta al textil. Ya estampada la prenda, debes someterse al calor. ¿Qué necesitas? Una mesa de exposición, un pulpo o mesa de impresión, un presecador, una tina de revelado, una hidrolavadora, una computadora con impresora inkjet y marcos o bastidores de serigrafía. ¿Cuánto cuesta? Si estás pensando en armar un taller completo, $3,000 dólares como mínimo. ¿Qué espacio necesito? Necesitarás un área de por lo menos 25 metros cuadrados. La serigrafía estará recomendada entonces para imprimir colecciones de moda pensando en producir tirajes de por lo menos 100 prendas por diseño y donde buscamos también aplicar distintas técnicas de efectos especiales como pueden ser efectos metálicos, texturas o de realce.